Corazones de matemáticos en el día de los enamorados. Educación vital, acción. Vamos corazones. 50 más 50 es 100. Le sumo otro 100 y le sumo el 2. ¿En serio? Muy bien, corazón. Voy a resolver otro corazón. Venga, un corazón matemático de esos. Venga, a ver. 7 más 7, 14. Más 1, 15. 15 más 10. Sumamos los 2 10, que serían 20. Y 20 más 5, 25. Muy bien. 25 más 30 serían 55. Muy bien, campeona. Perfecto. Coloca el resultado. Muy bien. Pues yo voy a hacer otro corazón. 200 más 100, 300. 50 más 25, 75. Más 5, que saco del 7, son 80. Más 2 que me sobran, son 82. Y el 300 que tengo aquí, 382. Voy a hacer otro corazón. Voy a hacer el último corazón. 50 más... 25 más 25 serían 50. Más 50, 100. Y después serían... 100 más 100, más 100 arriba. Más 100 sería... Más 2, ya. Vale, pero me lo puedes hablar. ¿Me puedes hablar cómo lo hiciste? Está muy bien, pero háblamelo. Vale. Sumí. ¿Sumaste? El 25 más 25, que serían 20 más 20, 40. Y 5 más 5. Y 10 serían 40 más... Más 10. 5. Más 10. 40 más 10 serían 50. Muy bien. Y eso es... El otro 50 sería... Sí. El 100. 100. Y después aquí tenemos un 200, sería... 100 más 100. 200 más 2 sería... 200 más 100. Muy bien, campeón. Perfecto.